Con el objetivo de informar y dar a conocer la hoja de ruta que tanto el gobierno a nivel local como a nivel regional está llevando a cabo y con el de renovar la confianza de los afiliados y simpatizantes, el Partido Popular de Campo de Criptana celebraba este fin de semana su Asamblea General. Una cita que tal y como destacaba el presidente local de los populares, supone la antesala para preparar las próximas elecciones, tanto europeas como locales y autonómicas. Que el partido renueve, como creo que así va a ser, la confianza en las próximas elecciones que tendremos en mayo y que va a ser una prueba de fuego importante para renovar esa confianza el próximo año 2015, tanto en las municipales como en las generales. Y como digo, es muy importante que la familia del Partido Popular se reúna de vez en cuando en estas asambleas pues para comunicarnos y para que estén toda la gente y todos los afiliados informados de la labor municipal, de la labor autonómica y también, como bueno, de la labor a nivel nacional. Objetivos a los que también hacía referencia el alcalde criptanense, quien aseguraba que a través de estas reuniones no solo se informa del trabajo que se está realizando, sino que permiten conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de los vecinos. Para informar a nuestra gente, a nuestros afiliados, de qué ocurre con nuestro pueblo, qué ocurre en nuestro partido, qué proyectos tenemos, cómo los vamos a hacer. Y eso es bueno, porque además la gente participa, te da sus ideas, sus críticas, que las críticas siempre son positivas porque hacen que mejoremos. Por otro lado, y en relación al trabajo que se está haciendo tanto a nivel local como autonómico, el delegado de la Junta en Ciudad Real, Antonio Lucas Torres, destacaba que la política del Partido Popular está centrada en tres pilares básicos como son la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos y de calidad. Tres puntos clave a los que además se suma el compromiso con la generación de empleo, a través del apoyo a pymes y autónomos y con el pago de los más de 10.800 millones de euros de deuda que la Junta tiene heredada de anteriores gobiernos y a los cuales, según Lucas Torres, están haciendo frente de manera ejemplar. En materia de empleo estamos trabajando por apoyar a los autónomos, a las pymes y a los agricultores, que son los que generan en el 83% de los puestos de trabajo y que evidentemente son los que tienen que sacar a este país adelante, a esta región adelante, a nuestro pueblo adelante. Por lo tanto, no está la cosa como para hacer planes de empleo que generan pan para hoy y hambre para mañana, sino que estamos apoyando a estos autónomos, a estas pymes, a estos agricultores, a través de planes como el plan Empresa de Empleo, en el que ayudamos directamente a los autónomos para que contrate y que genere puestos de trabajo. Esa es nuestra hoja de ruta, una hoja de ruta cercana a la sociedad y muy realista. Pagar las trampas que nos dejaron los socialistas, trabajar para que haya trabajo para todos y mantener esos tres grandes pilares de la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos y de calidad. Esa es la hoja de ruta del Partido Popular a día de hoy. Una hoja de ruta y un trabajo que los dirigentes populares transmitieron a los asistentes a esta Asamblea General del Partido Popular.